Silverlands at the rise of... Travelling through time and space Silverlands at the rise of... Travelling through time and space Dicen que no existe nada Cómo quedarse en casa Cómo conversar con la familia Cómo saber en tu barrio lo que pasa Estar en casa leyendo un libro Mandando mensajes a los amigos Echando de menos lo cotidiano Pidiendo a un virus que nos deje Es necesario que ocurra algo Para que abremos al fin los ojos Para que note cómo es bonito Más alegría menos enojo Dicen que no existe nadie en el mundo Que sea capaz de arreglarlo todo Que emplee su tiempo en hacer más bello Que de mensajes bellos profundos Y dicen que no existe nadie en el mundo Y dicen que cuando la vida comienza Ya empieza el hombre a pagar sus penas A ver más lejos de lo que la vista alcanza Amar y ver la vida con esperanza Es necesario que ocurra Es necesario que ocurra algo Para que hablamos al fin los ojos Para que note cómo es bonito Más alegría menos enojo Es necesario que ocurra algo Que ocurra algo Para que abramos al fin los ojos Para que note cómo es bonito Más alegría menos enojo 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 Más alegría menos enojo